Bueno, ¿qué nos suele hacer el site? La mejor, por así decirlo, la mejor configuración para que nos dais venda a la búsqueda, ¿vale? Normalmente, cuando hacemos los sites, nos basamos en unas características, tú me he encontrado varias cosas, pero al final, uno y yo, pues hagamos aquí, si presentamos esto, no lo vendemos ni lo traga. Sí, con esto aseguramos todo lo que quieras, pero realmente, con nuestra experiencia, tanto la no como la mía, determinamos, pues mira, bajando de aquí y demás, seguramente se cuadra más. Bueno, a ver, la versión 2, más criterios de precios, porque, efectivamente, la versión 1, en el mercado americano, que no tiene tanta presión, ¿no?, el nivel de precios, la de 6.2.2, con un criterio de precios, entonces, cuando hacemos una configuración, intentamos hacer la configuración más óptima, dentro de lo que cabe, luego hay que hacer un cliente manual para... Sí, pero bueno, está bien, está bien, obviamente, si tomamos un Sizer de Nutanis, no nos vamos a equivocar jamás, ¿vale? Eso es importante, vamos a ver, lo que el boom este nos genera, pues va bastante bien y no nos equivocamos. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que nos cuenta, y bueno, es una presentación un poco genérica que me gusta Nutanis para presentarse. Todos sabemos lo que es Nutanis, ¿no? Vamos a pagar. Hay que decirle al cliente que pague según crece, ¿vale? Escalado nodo, o sea, nodo a nodo, desde tres nodos hasta el infinito. Luego hablaremos un poco sobre eso, ¿vale? Bueno, esto ya lo han contado antes. Distintos nodos para determinar cosas. Aquí lo he comentado antes con la gente la comida o ya lo he comentado anteriormente, ¿vale? Hay nodos basados mucho en almacenamiento, ¿vale? Habrá que usar la familia 6.000, para la computación, ¿vale? Que sea la familia 3.000, pues dependiendo las características que queramos tener, vamos a usar una familia u otra, ¿vale? Es que esto es muy genérico, ¿vale? Porque muchas veces, ¿qué nos va a resultar más eficiente o más económico? Usar familias garantizando un ratio mayor de CPU porque se necesita mucho almacenamiento o un ratio menor y planezamos un poco el almacenamiento. Entonces hay que ver un poco lo que nos interesa. O sea, por eso, esta definición, el uso se dice, son herramientas automáticas, que están muy bien, que nos facilitan la vida, pero no hay mejor, o sea, no hay mejor cerebro que alguien humano. O sea, es el que va a pensar y el que va a ver por dónde se podemos alcanzar mejor las cosas. Esto al final es una automatización, sí cálculos y demás, pero no vence determinadas cosas que nosotros vamos a ver, ¿vale? Bueno, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Bueno, familia 3.000, familia 6.000, 8.000 y 9.000. Eso está muy bien, pero aquí en el mercado español faltaría la 1.000 que la tendríamos que poner por aquí. Bueno, ¿para qué? Pues bueno, UDI, General Server Utilization, USQL. Los 8.000 y los 9.000. SQL es muy americano. Luego vamos a ver una cosa que se llama Oplog, que yo suelo pensar bastante en él a la hora de hacer los dimensionamientos, dependiendo de lo que nos vayamos a encontrar. ¿Qué es el Oplog? Venga, pues los dos, que se certificado. No, tú, Jarno, lo de a tu lado. A ver si te tengo que editar el dron. Donde escribía la parte del disco SSD, donde escribían las máquinas virtuales en el Oplog. Ahí hay que tener en memoria siempre que Nutanix, para cada máquina virtual, guarda dos gigas de ese disco SSD para garantizar las escrituras. Eso está muy bien, porque es una herencia de UDI, pero cuando nos encontramos servidores SQL, exchange muy grandes, ese Oplog, ese tamaño no es suficiente. Obviamente tenemos que hablar de pasos de datos muy grandes. ¿No se oye o qué? No se oye así. Bueno. Ya, no sé qué ha pasado, aunque sea... Bueno, Sergio, el límite de los dos gigas por... Sí. ...ha deteriorado una limitaje que teníamos en el límite anterior. Si teníamos una UB de DECA, teníamos dos gigas de... Sí. Esto ha cambiado con la última... Sí. Se recula de manera, digamos, en función del número de UB de DECA. Bueno, se va a adelantar, ¿no? Lo que iba a contar, perdón. Gracias. El 8000 y el 9000, anteriormente, como voy a comentar, ¿no? Había un procedimiento para agrandar, que es el Oplog, ¿vale? Ese tamaño por máquina virtual. En los otros se podía hacer, ¿vale? Es un procedimiento con las GIFLAB, ¿vale? Que se puede hacer, pero siempre en contacto con soporte. Pero siempre se ha recomendado el 8000 y 9000. Como voy a comentar, ¿no? En la siguiente release ya esto se ha modificado un poco más. Esto era una herencia del pasado, ¿vale? Una herencia del pasado porque, como bien han comentado antes, Nutanix venía del UB de I. Y esta garantía para UB de I ha hecho que Nutanix revolucionara en el mercado. Obviamente, también os cuento la verdad. En el único sitio que nos hemos encontrado que ese límite de 2 gigas fuera un problema, fue en un entorno en el cual se metían máquinas de análisis de SNMP y reciban SNMP de no sé cuántos cientos de switches a la red y eran 15 máquinas virtuales escribiendo a la vez, ¿vale? Y no nos encontrábamos un límite, realmente el problema no era el límite, sino el tiempo de vaciado que se bajaban los datos de caliente a frío. Pero bueno, se modificó y se solventó. Y era cuando se llevaba un número bastante grande de máquinas virtuales, ¿vale? Entre 15 y 20 máquinas virtuales de servidores bastante potentes. Servidores que se comían unos 3.000 EOPS, ¿vale? Cada vez que leían, o sea, perdón, que escribían. Con lo cual, y estamos hablando de 15 servidores en el mismo nodo. Bueno, ¿para qué vale esto? Vale, pues como todo, vale para todo, menos para las grandes bases de datos pensadas en estilo, las fijas de datos existentes de SAM, las de, bueno, durante a día de hoy y demás. Cualquier cosa que se pueda virtualizar va fenomenal con Nutanix y entornos de crecimiento horizontal, llamémosle crecimiento, o sea, entornos Hadoop, ¿vale? O Big Data. Todo lo que se incluye dentro de Big Data o Hadoop nos ve de maravilla. Bueno, el 6.0, ¿quién ha usado de aquí el 6.0? ¿Alguien más? Vale, pues ya está todo explicado, ¿no? Es, la verdad que es bastante sencillo, ¿vale? Es muy vistoso, nos va a dar muchos resultados y la verdad que es un análisis preconfiguración a nuestro entorno bastante interesante. Antiguamente yo me acuerdo, antiguamente a día de hoy, pues yo siempre hago mis cálculos, es un poco más tedioso, se tarda un poquito más tiempo. ¿Cómo se hace un buen dimensionamiento realmente? Pues teniendo los datos. Si no tenemos datos, es muy difícil hacer un dimensionamiento. ¿Vale? Ahora lo veremos. Las herramientas hay miles para obtener este tipo de datos, haciendo consultas al Virtual Center, el Eurobe Tools. Lo único malo del Eurobe Tools es que en un determinado momento nos saca los datos de ese entorno virtual, pero está bien, porque no sabemos qué tamaño de CPU, de memoria RAM, de disco está siendo usado, por lo menos es un indicativo. Bueno, de hecho, una vez en el portal podemos sacar este BOM, una vez que hemos metido los datos y ya hemos configurado este portal, están los datos de nuestro proyecto y podemos sacar un BOM y ligar directamente a una oferta que exista en el Salesforce. Esa oferta es un registro que habréis hecho vosotros o el comercial y directamente se puede instar. Si pedís esto, está muy bien, pero esto nos sirve a nosotros mucho de indicativo, tanto a Arno como a mí, para hacer un buen dimensionamiento. Nos podéis ajustar esto y lo que penséis de lo que aquí os podemos explicar. ¿Vale? Bueno. Estos son los modelos existentes a día de hoy. Ahora ya es una locura, antes eran dos modelos, cuando empezamos estaba súper sencillito, ahora ya hay, dentro de cada modelo hay una variedad bastante importante, tanto de CPUs como de memoria RAM y de discos. Más importante, 6.000, en familia 6.000, para cuando se necesita mucho tamaño, mucho tamaño de disco, ¿vale? Se monta, pues como se puede ver aquí, de 16 teras a 30 teras. Tamaño de disco, salga, ¿vale? La 7.000, sobre todo para la familia de que necesita GP2. Los 8.000 o 9.000, ojalá veamos alguna alguna vez, para familias muy intensivas de SQL, Exchange, bastante de grupo. El proyecto más grande de Exchange, que ha dicho Nudanis, en grupo es un millón y medio de cuentas de correo, y está hecho con el familia NX8000, ¿vale? Es un millón y medio de cuentas, hay clúster de... Está montado con... Bueno, obviamente con el Microsoft y con el DPS, este Microsoft, o no, que se ve más de Microsoft. ¿Cómo se llama? ¿Vale? Vamos a estar a contar. Contar, vale, perfecto. Pues realmente se ha montado con esto, son clústeres de 48 nodos, ¿vale? Y está, y no me acuerdo cuántos clústeres en total había, pero era un entorno bastante grande. ¿De aquí cuál es el que normalmente no solemos encontrar en las ofertas? El rancho cisamericano, es decir, el 1000. Este, el 80 y tantas por ciento de las veces es el que ofrecemos. El NX3000. Y, bueno, aquí hay dos sabores. Hay un NX3000, que es el 3175, que te llega hasta 768 gigas de memoria, ¿vale? Y es equipos de una U, ¿vale? En el mismo bloque, de una U, misma una U, hay un único equipo. Es muy simple. Es muy simple, crecimiento por servidor, ¿vale? Es interesante cuando necesitamos mucho... proyectos en los que necesitemos mucha memoria RAM. Bueno, ya iremos viendo un poco de esto. Bueno. Cosas cojonudas aquí. Los NDKs, ¿vale? Muchas veces hay que tener en cuenta, los NDKs, todos sabemos que son ofertas especiales, en los cuales podemos colocar hasta dos NDKs en el mismo proyecto y al mismo cliente. Muchas veces nos va a salir mucho más eficiente meter dos NDKs del 1050 que un nodo 3460. Vamos a llegar a más y nos va a salir más económico. Esto no nos lo va a decir el Seizer, ¿vale? Porque no cuenta con el resultado, pero nosotros sí, ¿vale? Por eso, cualquier diseño que hagamos va a ser mucho más eficiente del nuestro, ¿por qué? Porque nosotros pensamos en valores que no tiene Seizer. Bueno. ¿No sabéis cómo acceder? Pues a la HTTPSServices.net.com solo para el Tennis Partner. Esto es todo registrado, por lo cual no habría ningún problema con acceder. Bueno, de todas las cosas que he hablado, estas dos diapositivas, esta de la que viene, es la que me parece más interesante, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Ratio de virtual CPU por CPU física. Aquí dice no RAM, o ver, o sea, que no hagamos sobre la relación, sobre el inversión de la RAM, ¿vale? Un ratio 1 a 1, ¿vale? Esto lo dice en un tán. Ahí he guardado un 10% de la capacidad de SSD. Ahora veremos por qué, luego lo explico yo. Y ahí he dado en cuenta que el off-lock más, el SSD es el tamaño del off-lock, caché de escritura, ¿vale? Lo voy a ir reduciendo. Content-caché, ¿qué es el content-caché? No responde a eso, ¿no? Que viene directo. Donde, de donde se leen los datos en caliente, ¿vale? Content-caché es a caché de lectura, que ocupa la parte de memoria RAM y parte disco SD, ¿vale? Y el extend-store, que es donde se bajarían los datos a frío. Bueno, referente al 10% de la capacidad, el dimensionamiento del disco flash, que es el 10% de almacenamiento global. Esto es un algoritmo que aplicamos en el Pfizer a proyectos de realización de aplicaciones. Este algoritmo cambia cuando vamos a ir a VDI, si utilizamos texto persistente, lo persistente, etc., al otro algoritmo que está contemplado dentro del SID. El dimensionamiento de la flash es bastante complejo. La directriz que podemos utilizar es la que se está muestrando, por lo menos 10% de ese equipo. En VDI, no ofertar o no configurar una máquina que tiene menos de 800 gigas de sistema. 400 gigas es un poco abiertado. Bueno, pues claro, a todos los que habéis asistido algún training mío, recomiendo esta web. The same view, todo común. Esta web es cojonuda. A mí me quitó comeduras de cabeza de espacio tremenda. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un diseño sobre tamaño de disco HDD, o sobre esto, nunca tomamos en cuenta cogemos el disco bruto y lo dividimos por dos. Es una forma muy rápida de hacerlo. ¿Por qué por dos? Porque aplicamos el factor de replicación. Pero dentro de este SSD, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Aquí nos ponen dos de las más importantes. Pero hay otra mucho más importante, que ocupa 60 gigas siempre del disco SSD, que es la CVM. ¿Vale? Y el flash aquí participa, hacemos killing, porque no estamos haciendo cache. El espacio en flash también sirve para el almacenamiento global. Si tú vas en el... Puedes hacer un clic en el... Ir a la página de Janbruch. Aquí conoces la página. Bueno. Entonces, bastante... Si buscáis en los foros, en los blogs, en esta página, lo han hecho los de Product Management, de Nutanix. Y yo la utilizo para saber exactamente qué almacenamiento tenemos con las configuraciones de máquinas. Y aquí tenemos... sabemos perfectamente qué espacio tenemos, cómo está distribuido. Y aquí tenemos el espacio neto. ¿Vale? Yo le quito un 10%. Un 10% no por ser muy conservador. Es que si utilizamos más del 10% del espacio útil, el producto deja de escribir, de acceder al almacenamiento. Está hecho por diseño. Entonces, ahí siempre deja un 10% de imagen. Este 10%, como lo veis en la web web de Nutanix, ya está contemplado. La información que os da de espacio útil ya ha quitado el 10%. Si tenéis ahí curiosidad, podéis ir a nuestro portal que hay un montón de soluciones al respecto. Pues lo comentamos. Si superáis el 90% de uso de espacio del entorno, pues dejamos de escribir directamente en el almacenamiento para proteger el entorno. Bueno. Total. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Quién es NPP? ¿Qué pasa? ¿No me levantas la mano? ¿Qué es Casandra? Me levantas la mano, tío. No tengo... Uy, esto lo de eso no ocurre. Correcto. Siempre se guarda en el disco SSD. Una copia en cada nodo. Por lo cual, siempre hay que guardar este espacio. Son 30 GB, ¿vale? Por lo tanto, como hay que tener tantas cosas en cuenta en la cabeza, lo mejor es de SEMLU. La gente de soporte nos pasó hace un tiempo una fórmula que está muy bien, pero... que es una locura. y esto directamente te lo automatiza. ¿Vale? Ahora veremos que estos recursos de la máquina virtual, ¿vale? 8 virtual CPUs o 4 physical cores. Bueno, ahora lo contaré a mi modo, ¿vale? pero contar con esto 16 GB de RAM, 24, 32. ¿Vale? Ahora en la parte mía os contaré un poco más porque, ¿vale? Hay que guardar y qué es lo que suelo guardar yo y ponerlo siempre por defecto. Lo que voy a hacer yo es la forma de cómo hago mi diseño. Podéis hacerlo vosotros o no, pero tened en cuenta que siempre voy a guardar eso. ¿Vale? Obviamente en cualquier diseño de virtualización que hayamos hecho siempre tomamos en cuenta que hay que tener un nodo o dos más para alta disponibilidad. Dos más, como ya le he visto esto en mi vida. ¿Vale? Pero vamos, siempre por lo menos contemos con la caída de un nodo o le hagamos un diseño por si se cae un nodo vaya un poco oval. ¿Vale? No nos satura de todo. Bueno, lo que hemos dicho que cojamos de la solución existente de virtualización pues la información que usemos en RvTool esto yo lo recomiendo 100%, es un producto es un software superintiviano y que te salga la información. El Virtual Center por scripts de Virtual Center podemos sacar mucha información durante un mes y sacarlo de exportar un CSV y ya lo hace el análisis que eso está muy bien pero te vuelves loco y luego aquí hay una herramienta que ya que la vendemos nosotros os la cuento se llama Bien Turbo Bien Turbo te va a sacar toda la auditoría de tu entorno virtual y bajarte esta versión de la realidad ¿vale? Acordaros bien Turbo es el futuro de vuestro Data Center No, no, no no ríais además no en serio ¿eh? Bueno y que podemos tomar pues bueno tomarnos las clases de trabajo que nosotros esperamos Bueno Dilectal el GSO Team está disponible para vosotros a un precio de saldo obviamente a 2.500 o 3.000 el día qué tío más curas no cobran nada ya de servicio ¿vale? y bueno muy importante aquí no hay GSO ¿vale? está en París pero ya tenemos a un francés aquí que nos va a ayudar bastante en todos los ciudades de la ley y reclutando profesionales para el sur de Europa obviamente porque ustedes son franceses en el estado de Francia tenemos también en Alemania y igual pegamos gente en España en Portugal eso depende de los proyectos que haya bueno esto no se oiga solo partners porque cabrea tío los servicios de los partners bueno en proyectos grandes siempre un valor añadido para poder validar la configuración hay también servicios de Chisquero de BNI de hecho este 4 había una oferta de para que desde existentes pues se ha vendido un equipo de FSO de BNI y hacer un chequeo de la estructura del cliente de hecho que puede estar en la sala y eso es gratis un equipo de mirar los rumbos de afirmes y que también el cliente vea que estamos detrás y que podemos ir a ayudarnos incluso después de haber el valor de un momento bueno pero la realidad de hoy que en el GGO hacemos tú y yo y ya está tú como un TANIS yo como BigTel o Exclusive y bueno ya sabéis que aquí estamos siempre para ayudaros bueno la siguiente diapositiva para mí lo habéis visto siempre en los cursos para mí es la mejor diapositiva que explica que es un TANIS esto siempre lo tengo en cuenta a la hora de diseñar el relacionamiento ya vamos a hablar sobre el blog y demás de dónde escribe siempre un TANIS o blog de dónde lee de o blog o de la content caché nunca va a leer del extend store desde el disco SATA lo va a subir a la parte de ese serie o memoria y va a leer desde ahí como podéis ver la content caché tiene un espacio asignado en memoria importante ¿vale? bueno este es el ejemplo de salida del SIZER como podéis ver es súper bonito nos va a dar bastante nos va a dar esta información de los milovatios con lo cual está muy bien que hagamos este primer diseño con el SIZER luego si necesitamos información para presentar en un pliego de consumos etcétera este es un valor bastante chulo que se vea bastante bien en una diapositiva ¿vale? bueno un pliego vamos a verificar nuestro SIZER que vayamos a hacer con nuestro diseño y ya nos va a salir pues toda la información que queramos por kilovatios pues bueno pues vamos a ver en esta en radios etcétera ¿vale? súper chulo para presentar una presentación bueno un pliego vale desde el 20 años hay que recomendarnos que utiliza el SIZER sobre todo para tener una traza de la configuración de lo que se ha hecho obviamente podéis hacer los cálculos manuales o ver que el mundo puede encajar como lo veis ahí hay una configuración automática pero que luego lo veremos cuando nos conectamos cuando nos conectaremos al SIZER porque hay una sugerencia automática y luego podéis pasar a la parte manual y aquí configuráis los nodos que queréis configurar y os saldrá la misma información pues adaptada a ello lo que está bien para hacer simulaciones también ¿qué pasa si pierdo un nodo? ¿y pongo un 60 35c con un montón de almacenamiento? ¿qué pasa si pierdo este nodo? ¿me quedo sin almacenamiento? ¿qué ocurre? si pierdo un nodo con mucha capacidad de proceso ¿qué ocurre? ¿cómo se prepara esto? tened en cuenta que nosotros siempre hacemos una configuración en el AS1 siempre contemplamos mínimo que se pierda un nodo ¿vale? si la configuración es muy grande pues podemos hablar de bloques de los de SIZER entero que podemos perder hasta 4 nodos ¿no? para hacer estas simulaciones es muy interesante pasamos al modo manual le quitáis los nodos que le queréis quitar para tener la residencia y ver qué ocurre a nivel de recursos ¿vale? para poder hacer un dimensionamiento adaptado a los referimientos de filial no sé si me explicaba o bueno lo que nos ha contado Abarno luego podemos ver pues de tener las vistas y descargarnos el BOM muy importante ¿vale? hay varios tipos de BOM si es VD un proyecto de vectorización si es un proyecto de base de datos muchas veces pues recibimos llamadas diciendo oye que tengo que preguntar al cliente que tiene un proyecto de la utilización de base de datos que el dimensionamiento se hace de manera diferente el SIZER os pide información que hay que rellenar si seguís un poco la información que os pide ya tenéis una base para preguntar al cliente vale este es un ejemplo de BOM ¿vale? nos va a dar los workload ¿vale? los parámetros de clúster etcétera y hasta las nos va a dar hasta los los parámetros para hacer el pedido directamente bueno estadísticas lo que ocupa dentro del RAC etcétera ¿vale? bueno va a ver no su pay ¿vale? porque le vamos a meter también el coste de hipervisor el coste de networking bueno de OPEX de Power y de y de de gestión ¿vale? está bien pero cuando hablamos de estas cosas en España ¿de qué nos vale? ¿eh? sí claro nada positivo la cuenta está muy bonita pero muy pocas veces se hacen caso ¿vale? hay muy pocos clientes a día de hoy que por desgracia tomen en cuenta esto sería bastante chulo y mucho más fácil de vender Nutanix si tuvieran si tuvieran en cuenta esto simplemente por el ahorro en consumo en dos subs metes cuatro bloques perdón cuatro nodos que son cuatro hosts de ese X y es el almacenamiento es un ahorro considerable muy poca gente muy poca gente toma en cuenta esto y contando que el consumo de electricidad es una cosa que está dando por SAP al financiero constantemente porque es de las pocas cosas que se puede que puede ahorrar algo de pasta el consumo eléctrico pero vamos es una guerra perdida es una guerra perdida con la comparación con infraestructura tradicional hay unos blogs hay unos estudios que están en varios enlaces que están por internet como por internet como por internet como diferenciados donde hacen un buen estudio de infraestructura antal frente a una arquitectura tradicional de hecho hay uno muy bueno que está más orientado a asunción de él y viene muy bien porque cogen la misma plataforma una con arquitectura tradicional y otra con el OEM de Nutani y hace una comparativa que ganamos en el torno VDI que ganamos en el torno de de rectoidal por eso nunca te fío el de alguien que te vende algo tradicional y el de de algún nuevo te tienes que fiar de Nutani bueno fuera broma bueno cosas chulas que han añadido el ERA Surcoding vale y que podemos especificar la computación tanto en mediados como en virtual CPU bueno que podemos requerir el CPU o el Locker Warning ¿sabemos todo lo que es el Locker Warning? ¿sí? vale Locker Warning es que escribe siempre va a requerir de tres bloques para escribir la copia del dato siempre en distinto bloque de esta forma vamos a garantizar que ante la caída de un bloque se mantenga siempre el dato en oro como estamos hablando de replicación factor 2 necesitamos tres bloques como mínimo vale estos bloques pueden ser de dos nudos en adelante una nota algo importante a nivel de dimensionamiento por ejemplo para partir de CPU tenemos dos formas de hacerlo eso depende un poco de la información que da el cliente o el cliente lo tiene muy claro bien monitorizado su entorno aunque es capaz de decir que hoy por mi entorno no consume tanta activación de ciclos ¿no? tenemos la posibilidad ahora en el Sizer de especificar este valor para afinar la configuración las versiones anteriores utilizábamos únicamente el número virtual CPU que se soportaba por nodos que está bien es una manera de verlo pero hemos visto casos donde en el entorno muy exigente al momento dado pues hay picos de CPU pues las máquinas estaban no aguantaba estos rendimientos entonces hemos afinado este valor que damos la posibilidad de hacerlo por megahexios lo que no tengo en el VD está bien por ejemplo preguntar al cliente tu perfil de usuario cuántos megahexios utiliza y ponerlo en el perfil de workload de VD tener un valor un poco más acertado a la hora de dimensión bueno esto sería un poco un ejemplo de de diseño de de una porque bueno un ejemplo de cómo hacer un diseño vale como me pone siempre hay múltiples soluciones suele haber siempre una que es la más efectiva a nivel económico no solamente que me dé la economía a veces hay que mirar el rendimiento que se va a dar o lo que tenemos estimado en crecimiento muy importante que aquí se demuestra que hay la mezcla de distintos modelos de nutanios podemos usar un entorno chiquito un 1350 con tres 60 25 ¿por qué usamos tres? porque vamos a necesitar un tamaño y vamos a dejar uno de alta disponibilidad obviamente siempre hay que tener en cuenta la alta disponibilidad ¿vale? ¿qué ocurre? con 6035 es más barato ¿por qué? porque en un mismo lugar vamos a meter más más CPU y más tamaño ¿de acuerdo? los 6035 G4 tienen CPU y un disco elevado y un alto disco SATA de 4 o 6 tieras con lo cual hay resoluciones que podemos combinar bueno no es cool esto es una página web que hay un montón de vídeos ¿vale? este producto nos hay un chascarrillo y además muy gracioso nos enseñan bastante y está muy bien ¿vale? hay cosas bastante interesantes aquí tenemos a amigos que es el que se hizo el que se curró la página de Nutanios Bible y es bastante interesante que le echemos un vistazo aquí os van a contar cosas muy interesantes y vais a aprender un montón yo he visto dos vídeos ¿vale? pero vamos son bastante interesantes como la pinta bueno y hasta aquí es la presentación de esto y aquí llego yo ¿vale? como estamos aquí un fabricante americano pues me he puesto la certificación de internet que tengo pues mira soy el más chulo ¿no? ¿cómo he mencionado el proyecto de Nutanios y Sergio Delgado? esto es intentado poneros un poco lo que pienso yo y cómo lo hago ¿vale? entonces bueno vamos a ver cómo lo cómo lo hago bueno hay que saber para hacer un para hacer un buen dimensionamiento tenemos que saber el qué perdón el presupuesto lo lo he dado a la plataforma el que sea el cliente el cliente bueno está muy bien para mí lo más importante es tener estos datos y saber lo peor y lo mejor de Nutanios porque siempre tenemos que saber dónde están nuestros límites ¿vale? obviamente al cliente hay que contarle lo mejor pero tenemos que saber nosotros tenemos que saber lo peor ¿vale? dónde están nuestros límites y qué es lo que necesitamos para hacer un buen dimensionamiento ¿vale? Nutanios es la leche pero tiene sus carencias como todo producto y si no reconocemos estas carencias estamos perdidos ¿vale? principal carencia o principal carencia que nos suelen decir los los partners lo que me he encontrado yo y demás es ¿qué ocupa una CVM? la CVM toma recursos de nuestro entorno virtual por defecto siempre 24 gigas de RAM ¿por qué? esto lo dije en el curso hay recalcimiento para activar 24 gigas necesitas la duplicación en el link necesitas 24 gigas pero hay una característica que he contado antes en el dibujo que se llama content cache que usa memoria RAM hasta 20 gigas ese espacio lo va a usar la content cache o sea si ponemos una de 16 y estamos restando 4 gigas a la content cache por eso se recomienda que la máquina virtual CVM ya tengamos de duplicación la vamos a tener 20 gigas pero yo digo 24 porque así lo hacemos directamente en el foundation y nos la saca 4 gigas de content cache significa 4 gigas más de cachet de lectura por nodo y esto da un resultado bastante bueno en la eficiencia de las lecturas esto hay un artículo en el knowledge base que lo podéis ver y os lo puedo pasar para que veáis ni virtual CPU ni leches 10 gigas de CPU reservadas están reservadas en el virtual center o sea en bien web y en perú que no se puede usar hay que contar con 10 gigas menos ¿cuántos cores es? pues depende de eso que tengas si están poniendo un sótel de 3 gigahercios eso se acerca más a 3 cores que si ponemos uno de 2 gigahercios que son 5 ¿vale? hay que tener en cuenta eso 10 gigahercios reservados 60 gigahercios de disco duro en SSD reservados para la CVM siempre ese espacio no se va a poder usar nunca aparte de los 30 gigas de Kastra más el off-block más content caché ¿vale? ¿qué diferencia hay en poner discos de 480 800 gigas o 1,6 el tamaño de la lectura de la caché ¿vale? a día de hoy como me ha dicho Arnaud ya podemos modificar el tamaño de la lectura ¿vale? por suerte pero sobre todo es la diferencia del tamaño de la lectura Exchange o SQL es muy grande que lo que hacen es muchas lecturas va a ir mejor con SSD más grande ¿vale? una de las mejoras una de las mejoras que comentó Silvio que no tenía el detalle una de las mejoras acercándole para que diga es unificar la Cache poder ahí hacer una reserva de la Cache en función del tipo de carga que tenemos en la máquina tenemos una máquina de base de datos una máquina por otras aplicaciones pues dinámicamente adapta el Cache que hay en el dispositivo que muchas veces pues en casos que estemos pues llegamos a los límites ¿Ref? ¿Los SSD siguen siendo lo que llaman interpresibles es decir que no es la Intel S3700 ¿de parte? son 3.700 y 3.000 en un modelo que es 3.800 o algo así que son ¿no? la cosa es ¿no? ¿qué le pasa a la gente? ¿son? 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 Sí ¿sí? ¿son? ¿sí? Bueno a ver al final pues estabas en el curso cuando hicimos las pruebas con la red de 10 gigas de 4 nodos ¿cuánto fue el resultado? 116.000 de lectura 110.000 de escritura un modelo de 3.460 2.460 ¿que necesitamos mucha intensidad? pues a lo mejor no tenemos que ir a 3.400 tenemos que ir a 8.000 o a 9.000 ¿vale? bueno que hoja no está es que se ha ido justamente tal pero por ejemplo ellos tienen en un cliente han puesto un disco en un reto solo disco SSD y cuando empiezan a hacer el clonato ahí son discos bueno tal empieza a petar ¿vale? porque se bloquea el throughput al final ¿qué ocurre con esto? ¿por qué no se bloquea el throughput? porque no está sobre un único nodo son 4 nodos en este caso escribiendo a la vez con lo cual el throughput la reacción de máquinas está repartida con lo cual es mucho más eficiente ¿cómo solucionamos un problema? dividiéndolo en pequeños problemitos ¿no? es más fácil resolver el problema por eso todo lo que sea escalado horizontal va a ser mucho más eficiente que un escalado vertical ¿por qué? porque hay mucho menos que hay que hacer red ¿qué opinas de la red? una cdncita red todos sabemos cómo funciona escribo el local replico en remoto bueno en el nodo de al lado ¿vale? por no hablar de remoto y el ASK viene del remoto ¿qué cantidad de red necesitaremos? pues no lo sé ¿vale? dependiendo de en torno al que vayamos a tener dependiendo del entorno que vas a tener y del tamaño del clúster cuanto más grande es un clúster más red va a usar ¿vale? es lógico hay un documento que se llama networking formutanis que yo creo que se ha pasado a muchos y aquí recomiendan cuando haces distribución de switches reservar 6 kilos para esto hombre 6 gigas para esto si tienes un clúster de 64 nodos pues sí ¿vale? pero un clúster pequeño que es a día de hoy no creo que un giga sea más que suficiente y miréis en red ¿qué es necesario en red? ¿qué necesitamos para que tenga un algún rendimiento? ¿qué creéis? buenos switches ¿pero por qué? por la latencia ¿pero por qué? porque tú añades el tiempo todas las otras pero sobre todo por un motivo porque todo es red 10 gigabit no hay cambio de velocidad en el momento que no hay cambio de velocidad necesitamos ultra baja latencia ¿vale? o baja latencia ultra baja latencia y son switches a vista que no entiendes que caja vea ¿no? bueno ¿por qué? porque no va a haber una saturación en ningún momento de ningún buffer del switch ¿por qué? hablan lo mismo necesitamos que el proceso de movimiento de paqueta se tarde lo mínimo lo menor posible en el momento que haya un cambio de velocidades vamos a necesitar buffers enormes para evitar la saturación ¿vale? tener en cuenta esto ya no lo digo ya solamente por un granil también para vuestros entornos que hagáis de desarrollo de arquitectura tradicional en el momento de un cambio de velocidad estamos petando una red ¿vale? y podemos tener host de 10 gigabit y como conectemos al mismo y nuestra camina de 10 gigabit y como conectemos nuestras dos por ejemplo dos servidores de un gigabit a nuestro entorno estamos petando el switch y lo vamos a notar ¿por qué? porque los switches de baja la agencia no se obtienen grandes bases es incompatible ¿vale? ¿sí o no César? ¿me están mirando tan? es que César hay bastante de red también ¿sí o no César? ¿sí o no César? ahora se puede elegir las tarjetas dual o quad ¿vale? acordaros recomendación que ya os he dicho alguna vez cuando pongamos el backup de una tarjeta de red no lo hagamos con tarjeta de red lo hacemos con un gigabit porque una tarjeta dual o quad es el mismo hardware las tarjetas de un gigabit son independientes ¿vale? es el modo cuando hay una caída ¿vale? que hagamos el backup con distintos hardware no quiere decir que lo tenemos que pasar por un gigabit ¿vale? bueno espera que aquí hay preguntas y no me doy cuenta ah bueno no si tenéis alguna pregunta cortadme y vosotros los de remoto igual memory overhead toda máquina virtual utiliza una memory overhead la CVM en 5.5 ocupan 200 megas ¿vale? a ver que no pasa a tener en cuenta son máquinas hiper-threading ¿vale? el shacer no cuenta con hiper-threading me parece muy bien son máquinas con dos sockets hiper-threading siempre lo digo no duplica cores duplica hilos que es distinto y cuando nos encontramos con dos sockets se da un rendimiento aproximadamente de un 20 o 30% más hablan de 30-40 yo como soy conservador me borro de espaldas hablo de un 20 o un 30 ¿vale? esa información la podéis encontrar en internet todo lo que queráis y un poco más se han escrito ríos de tinta ¿vale? memory overhead yo siempre cuento entre 6 y 8 gigas por host esto no es una limitación de internet es una limitación de cómo funciona la virtualización ¿vale? pero hay que tenerlo en cuenta es muy importante ¿y de qué depende el memory overhead? está directamente relacionada con la cantidad de CPU RAM asignada a la máquina virtual la cantidad de memoria de vídeo alteración 3D y versión del hipervisor cada vez que hay una mejora de hipervisor se reduce el memory overhead tener host virtual CPU con 10 gigahertz y 24 gigahertz de RAM en SX 4.4 se te lleva casi un giga de memoria de memoria overhead era una barbaridad con la versión 5.5 UTE que es donde se haga esa información son 200 megas ¿cómo lo hago yo? lo primero que hago es una estimación de CPU ¿vale? ¿y qué es lo que hago? cojo los cores totales que me dan los dos sockets ¿vale? 12 20 12 16 20 24 hasta 36 ¿vale? lo que nos dé ese modelo de Nutanix le resto los cores que ocupa la CVM puede ser 3 puede ser 5 ¿vale? a ese resultado lo multiplico por 1,3 y me va a dar un tamaño de cores ¿vale? a partir de esos cores voy a decidir un ratio ¿y qué ratio se decide? ¿qué ratio se decidís vosotros? dependiendo de las aplicaciones que vayamos a tener el ratio de VDI al ratio de una consolidación de servidores es totalmente distinto VDI le puedes aplicar 1,10 ¿vale? 1,8 hablan de 1,11 con los hardware aquí por hablar con ratio pues vale ¿no? pero esto es según nuestra experiencia ¿vale? aquí es donde aquí es donde nosotros sabemos donde Nutanix si tienen una experiencia cojonuda son que de gas no tienen ni puta idea nosotros somos los que nos hemos encontrado en el barro y lo que nos ha dado nuestra experiencia y nuestra experiencia nos dicta 1,8 un ratio de 1,8 por VDI y vamos a ir esa sangre no hagamos ni caso a nadie es nuestra experiencia y vamos a ser nosotros los que vamos a desplegar y los que nos vamos a comer ese marrón coño no nos damos caso a nadie llevamos aquí media vida comiendo unos marrones y nos dicta la experiencia esto punto igual que la utilización de servidores si tienes una SQL es 1,1 o 1,2 máximo igual que un exchange ya luego los otros pueden ser servidores web 1,6 1,8 dependiendo pero nosotros vamos a dictar nuestro ratio que somos los que nos dan la experiencia somos nosotros y es de quien nos tenemos que fiar de nosotros de nuestro compañero que está el día a día comiéndose marrones en Estados Unidos los ratios se definen como nos le da la gana como hay tanta pasta pues ya está pero aquí en España se definen con unas cosas y nosotros somos los que nos nos hemos encontrado en la guerra en la trinchera como digo yo yo solo dependiendo del tipo de proyecto suelo ser 1,5 1,4 o 1,6 dependiendo si yo tengo los valores de esa RVTools yo puedo decidir que rack voy a dar ¿vale? ¿entendéis por donde voy? ¿qué opináis? o sea yo no esto es ¿cómo lo hace Sergio Delgado? no como lo hace César ni como lo hace Carlos ni Orca ni Juan Pedro ni ninguno de vosotros ¿vale? ¿cómo lo hago yo? ¿puedo estar bien o puede estar mal? y esta es mi experiencia la vuestra es distinta ¿vale? lo más problemático normalmente suele ser las CPUs ¿vale? y ahí es donde normalmente nos vamos a tener más límite a la hora de los nodos ¿vale? sabiendo ya el rack que vamos a aplicar pues dividimos todos los cores que tengan las máquinas virtuales de un entorno ¿vale? entre nuestro nodo y nos va a salir el resultado de todos los nodos que necesitamos ¿vale? vosotros también sabéis esto muchos clientes han puesto máquinas de 4 virtual CPU y 8 cores perdón 4 virtual CPU y 8 gigas de rack como si fuera yo que sé camiseta y si estamos usando un 15% de esas máquinas ahí nuestro ratio de consolidación puede ser mayor ¿vale? vosotros los que tenéis la experiencia y los que conocéis a vuestro cliente y los que vais a ver las máquinas usarla o sea que nadie os diga nada esto es vuestra propia decisión yo os puedo vosotros me podéis pasar los datos y yo os puedo decir mira esto por aquí y demás tal pero es mi consejo y es lo que yo me he encontrado pero al final consensuando probablemente consensuando entre vuestra experiencia la mía y lo que nos desea de Nutanix hagamos un diseño perfecto ¿vale? la RAM Nutanix te dice que nunca hagamos un rack mayor de 1 a 1 nosotros conocemos a nuestros clientes Gamework te dice que de 1 a 1 y medio se soporta yo te digo que dependiendo del tipo de máquinas que haya o ponemos 1 a 1 o 1 y medio pero eso nosotros somos los que van a tener los datos del entorno ¿vale? ¿qué suelo hacer siempre? si hay máquinas al menos hay que tener en cuenta que un mismo nodo soporte las tres máquinas más grandes en memoria de todo el entorno y por qué digo esto ante la caída de un nodo no sabemos dónde se van a ir las máquinas por lo menos las tiene que soportar hay entornos que me he encontrado yo con máquinas virtuales de 64 gigas de RAM 32 ¿vale? y se estipa y quieren esto si no lo están usando ¿vale? pero el nodo lo ha de soportar ¿vale? ante una caída sobre todo disco duro el disco duro no es nada ¿de duplicación? bueno a que se os ocurra aplicar una con de duplicación os dejo de hablar la duplicación vale para lo que vale para ficheros para máquinas virtuales es un 30 un 30% 35% no nos hagamos no nos creamos el marketing a ver no nos creamos bajo ningún concepto el marketing la compresión funciona pero se nota el rendimiento de la máquina un montón ¿vale? todos los diseños que hagamos vamos a hacerlo en el RAW es decir lo que se nos queda en esto vamos a guardarnos un espacio ante la caída de un nudo ¿cuánto se queda? y ya está muy difícil que se nos vaya que tengamos que poner un nudo más por almacenamiento ¿vale? muy difícil ¿se ha dado el caso? sí pero hay que poner hay que poner entonces nodos con mucho tamaño a día de hoy con los nodos de 6 TB con los 60 se pueden hacer diseños bastante interesantes porque tienen CPUs buenas y mucho espacio o añadiríamos el 6035C pero ya te digo yo que con la familia los 60 se podría hacer hay por ahí el Erasure Coding este que está muy bien y demás pero diseñamos con RF con el factor de replicación 2 siempre que luego ganamos un 25% o un 30 cojonudo pero eso es de más no hagamos el diseño y aquí dos de los proyectos que ha habido y uno de los diseños lo sabe bastante bien dos de los proyectos que ha habido que se ha tomado en cuenta la duplicación ha sido poner más máquinas ¿vale? porque se anunció cuando se anunció la duplicación que se conseguía hasta un Reset y aquí el Erasure Coding yo dije máximo 2 1,8 y tú os perdieras aquí más años que la OSE en temas de duplicación y tal y sabes lo que se consigue ¿o no? en Nutanix en NetApp o en lo que sea se consigue datos de duplicación entonces al igual la duplicación buena se consigue en ficheros no en máquinas virtuales entonces en ficheros ¿vale? sí en ficheros ¿vale? entonces ¿qué es importante? por eso yo o sea por eso cuento lo más importante y la comparación con el diseño es conocer lo mejor y lo peor de Nutanix pero hay que ser conservador en el diseño no tan conservador ni tan alegre como los americanos que le ponen todo lo mejor ¿no? pero seamos conscientes que si calculamos cosas dependientes de software y de variabilidad de datos nos va a generar son datos que no son escritos ¿vale? bueno nivel IOPS pues ya lo hemos hablado dependiendo de los blogs ¿vale? dependiendo de las necesidades de de nuestras máquinas virtuales vamos a tener de IOPS no de otra verdad no es que no se mojan porque depende de tu red ¿vale? es muy importante la red es súper importante bueno si en una red de un gigabit un 3460 le hemos visto dar 55.000 euros y en una red de un gigabit le hemos dado 110 16.000 o sea que a lo que voy es tú no puedes garantizar IOPS porque no dependes de ti mismo ¿perdón? ya pero tú me dices ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? y yo le digo me levanto la mano y digo Arnott en esta release node con esta versión de software ¿cuánto nos da? y Arnott nos lo va a proporcionar no está no está contemplado en el SIDOR aparece en el SIDOR pero no no cuenta para nada porque es básicamente estamos haciendo pruebas constantes de las máquinas para tener un nivel de IOPS antes estas IOPS estaban publicadas o sea las 10 las 10 ahora por tema de competencia para darlo a la competencia nos lo dejan a nosotros yo tengo acceso a una aplicación que es de desarrollo ¿vale? que me dicen claramente en qué versión cuántos IOPS hay las IOPS dependen también de la información que tienes de la versión del NOAS dependen de muchos parámetros lo cual es difícil ponerlo en un SIDOR entonces si como hacéis el ejercicio con el SIDOR tal vez más o menos qué plataforma encaja luego me podéis preguntar ¿cuántos IOPS tiene tantas razones estas condiciones? ya los puedo reponer pues a lo mejor es como cuando te piden la experiencia de una cabina y ya te piden la intensidad de cárcel y ya te piden ¿por qué influye software ¿vale? y versión de la versión NX o sea NOS 3.0 3.5 se duplicó se duplicaron los IOPS ¿vale? de la 3.5 a la 4.0 un 40% y la 4.0 a la 4.1 la tengo una idea porque no ha probado ¿vale? pero bueno se ha implementado a lo que voy es para mí en Acropolis se da mucho mi sensación ¿vale? porque no tengo valores medidos se da mucha más se tiene mucho más IOPS que con VMware ¿vale? el clonado de máquinas virtuales es mucho más rápido con Acropolis que con VMware no sé si el límite de este clonado está en el virtual center a lanzar los scripts o directamente por el IPv6 ¿vale? por eso no no puedo hablar de datos y bueno hablando de esto ya se acaba un poco mi charla ¿qué pasa si hay problemas? ¿vale? o aquí estamos Arno y yo para solventar ese problema el soporte de Nutanix el soporte de Nutanix funciona de maravilla ¿vale? hay una parte que volvemos a hacer que se llama Pulsión ¿vale? pulsarla funciona de maravilla hay dos tíos que ponéis vestidos ya que hablan español que son españoles dos gallegos de Madrid Joaquín Marcos y Álex y son la leche Joaquín ya les llevan dos años ya dos años y pico en soporte de Nutanix y conocen el producto de maravilla y lo único que puedo decir es que aquí estamos para ayudaros y que cualquier duda que tengáis pues que que nos preguntéis ¿vale? no, ahora lo enseño a ver no sé si hay alguna pregunta vale os voy a enseñar el Sizer es que es que la verdad poco a veces lo uso ya mira es que ni ayer me acordaba partner login todo es esta bueno puede votar bueno vamos a crear un nuevo posibilidad de asociar el centro del escenario de vamos a elegir el tipo de workload vale normalmente se suele usar este el raw input para meter los datos nosotros mismos vale poco a poco pues vamos a añadir de workload dependiendo del escenario tenemos un gran modo de calcular ¿no? el espacio en el clash en el clash ahí hay otros elementos que hay que mirar ¿no? poco a poco pues vamos a añadir un tipo de workload orientado a aplicaciones bueno ¿cómo vamos a hacerlo? ¿por megahercios o por CPU? yo lo hago por CPU porque normalmente no se nos nos da la información de los megahercios y ya está aquí le pongo un ratio de 4 por ejemplo esto estamos aquí hablando de RAM o ya no esto de RAM Gigabit que es 1000 Gigibytes pero 1000 Gigibytes esto es un Terabyte ¿no? no sé yo no sé así en matemáticas de A de tercero de GB no pero 1000 Gigibytes es un Terabyte ¿no? Terabyte o sea que esto tendría que ser Migibytes ¿no? ¿no? Algo virtual CPU esto que es el total de todo no por máquina virtual pero es del total no de la máquina virtual ¿no? ah vale vale ya está pues hacéis lo que queráis pero a mí no me va mucho eso ¿no? lo hago con server virtualization y lo hago por y lo hago por servidor que normalmente solemos hacerlo vale ya pero 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 como yo he sido también preventa de integrador no es como nada para ser pesado para hacer un buen diseño ¿vale? porque si no la cagamos o sea es que es así cuanto menos datos tengamos si ya bastante sacamos el dedo al aire para ver por donde viene el viento pues cuanto menos tengamos más lo tenemos que sacar ¿vale? estos perfiles los se pueden modificar ¿vale? vamos a verlo a medio número de máquinas virtuales por ejemplo 80 servidores ¿qué haremos customizarlo? por supuesto ¿cuántas CPUs va a tener los servidores? normalmente tienen 2 ¿vale? le vamos a poner un 6 ¿vale? ni de coña vamos le vamos a hacer lo de 4 ¿qué más? ¿qué media le pongo de RAM? ¿qué tendría que tener al cliente? 4 gigas storage 100 gigas ¿y cuántos SEOs? ¿quién sabe los SEOs de un cliente? vamos a poner una media yo que sé 150 dependiendo de lo que tengamos claro aquí lo que he dicho antes depende todo de nuestra experiencia ¿vale? y de lo que veamos en el cliente si vemos obviamente tenemos 12 SQL ni de coña ponemos esto aunque sean SQL de mierda y hagan 4 consultas ¿vale? pero por si acaso ¿vale? factor de replicación 2 era sube de coding mi recomendación es que no pero esto es lo que diseña Sergio Delgado por eso hace lo que queráis luego lo activamos y ganamos un 30% más de almacenamiento cojonudo pero vamos a diseñar sobre lo mínimo ¿vale? en un clúster y ya está el clúster número 1 y punto ¿vale? esto es así a bastante grande a ver ¿qué necesita esto? 4 nodos y van a ser de los 6.000 porque ah no de los 3.000 porque hay dos espacios ¿vale? aquí nos da 4 nodos del 3060G4 de 20 cores con 192 gigas de RAM 960 gigas de SSD que son dos discos de 480 ¿vale? y 8 teras de HD de los discos de los discos de 4 teras ¿vale? aquí nos da toda la información los detalles las BTU los varios que usaría que esto está como os he dicho bastante bien para meterlo en proyectos y sobre todo pues bueno iríamos viendo la cantidad de cores he puesto aquí un ratio de 1.4 que está bastante bien ¿vale? y aquí nos daría pues cuanto se lo que los cores la RAM el disco y demás ¿vale? todo muy bonito y demás este es de modo estándar ¿vale? modo agresivo pues nos va a reducir un nodo seguro porque aquí vamos a saturar más lo que es el entorno con un 75% de HDD yo me quedaría con esto ¿por qué? porque no nos va a saturar no nos va a llegar al 90% 64% de RAM ahí está bien luego habría que hacer cálculos de si quitamos un nodo en cuanto se queda ¿vale? esto nos está dando un 34-60-G4 le pediríais oferta Vanessa y que os diera una oferta de esto yo en la siguiente línea de pedir esto diría pásame el precio de dos Discovery Kit que va a encajar perfectamente y probablemente sea más barato ¿vale? pero bueno así diseña Sergio Delgado cada uno haga lo que quiera ¿en conservador? pues en conservador te meterá por 5 nodos y diréis pues sí es cojonudo a nosotros nos viene bien pero no nos lo compra un cliente ni de coña ¿vale? bueno pues esto sería un poco un lo que sería un un como se hace el sizing por aquí por la web de Nutanix está muy bien nos puede dar una idea de lo que sería pero sobre todo vuestra experiencia es la que vale sois vosotros lo que lleváis pegando muchos años con estos entornos el esto está pensado Estados Unidos a lo mejor en Alemania y demás esto es España this is Spain y aquí se diseña como se diseña y llevamos mucho tiempo haciéndolo bien eh fiémonos de nosotros mismos ¿vale? y como he dicho antes aquí estamos Arno y yo para ayudaros intentar deciros oye habéis tenido todo en cuenta esto y esto corregiros las posibles faltas si las hubiera y como bien digo siempre ven más seis ojos que dos ¿vale? apoyaros en nosotros que lo que intentaremos es hacer lo mismo que vosotros ganar el proyecto si vosotros ganáis un proyecto lo ganamos nosotros y lo ganar no ¿vale? entonces yo creo que estamos todos alineados en lo mismo y pedirnos ayuda además así le justificamos luego a Paco que podemos hacer una reunión de estas comidas tal nos damos una comida para hacer un bon y ya está tan a gusto ¿no Arno? es que esta dieta ahora ha venido de vacaciones pues mírale ha venido ahí con los gatillos hinchados ahí antes de antes de la primavera bueno pues ya poco más puedo contaros voy a ver que por aquí hay una pregunta o no sé si es una pregunta o una despedida ah bueno que son directamente los Discovery Kit esto me pregunta Víctor que se ha llevado un drone se lo voy a tener que anular ¿vale? los Discovery Kit es una oferta que hay que hay de de los 1350 a un precio ya sé que no eres comercial a un precio a un precio bastante considerable ¿vale? así que es eso simplemente son 1350 y ahora en breve va a salir los 1365 a un precio bastante competitivo simplemente es eso ¿vale? ¿alguna pregunta más? vale vosotros no tenéis ninguna pregunta ¿no? pues bueno aquí se acaba lo que se daba poco más puedo contaros espero que no os haya aburrido mucho y que os haya sido de utilidad ¿vale? muchas gracias muchas gracias por quedarnos hasta el final primero por haber asistido vamos a intentar hacer estas sesiones por lo menos dos por año bien muy bien para replicar replicar un poco para que vamos a lo que se haga y bueno pues a seguir luchando para vender hiperconvergencia muchísimas gracias bueno bueno gracias 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 Tenemos ahí la tablita, lo que es el punto. Y si bien le enseño a los ganadores de la tablita...